Al versículo 9 Que Dios bendiga a todos mis hermanos que han llegado a este lugar Con mucho esfuerzo A nuestro pastor Mi hermana Yamila Y a todos los líderes San Juan capítulo 5 Del versículo 1 al versículo 9 Amén Está acá, ¿cierto? Sí, estamos listos Y leo en el poderoso nombre de Jesús Amén Y dice así Después de estas cosas Había una fiesta de los judíos Y subió Jesús a Jerusalén Y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas Un estanque Llamado en hebreo Betesta El cual tiene cinco pórticos En estos Yacía una multitud de enfermos Ciegos Cojos y paralíticos Que esperaban el movimiento del agua Porque un ángel descendía De tiempo en tiempo al estanque Y agitaba el agua Y el que primero descendía al estanque Después del movimiento del agua Quedaba sano De cualquier enfermedad Y había allí un hombre Que hacía 38 años que estaba enfermo Cuando Jesús lo vio acostado Y supo que llevaba ya mucho tiempo así Le dijo ¿Quieres ser sano? Señor Le respondió el enfermo No tengo quien me meta En el estanque Cuando se agita el agua Y entre tanto que yo voy Otro desciende antes que yo Jesús le dijo Levántate Toma tu lecho Y anda Y al instante Aquel hombre fue sanado Y tomó su lecho Y anduvo Y era día De reposo Aquel día Gloria sea su nombre Aleluya Le invito a orar en esta hora Señor Jesús Padre santo celestial Sé que tu presencia Ya está en este lugar Dios amado Y en esta hora Mi Dios Jesús Quiero pedirte Que tu presencia Se mueva En tu pueblo Señor Que todo espíritu Inmundo Que todo lo que pueda Estar aquí Atormentando Molestando Sea pulsado A la profundidad De la mar Aleluya Que tu presencia Pueda llegar Jesús A cada corazón Que tu palabra Pueda penetrar A cada corazón A cada vida Señor Usa a este siervo Señor Úsame Señor Con la unción Tuya Señor Con tu presencia Señor Y que hoy día Podamos irnos libres Señor Podamos irnos victoriosos En el nombre Poderoso De Jesús Amén Y amén De un aplauso A Jesús Y tome su asiento En esta hora Cuanto creen Que hay presencia Del Señor En este lugar Cuanto han venido A escuchar Palabra Del Señor Jesucristo Hoy no voy a hablar Yo Va a ser El Señor Jesucristo Quien va a hablar A través de mí El Espíritu Santo Y yo le pido Que la unción De Él Este en esta hora Sobre mí Para que la palabra Pueda hacer vida En usted Bien hermanos Es algo sumamente Importante Lo que sucedió En esa ocasión Cuando la Biblia Dice que Jesús Iba pasando En un día De reposo El día de reposo Mi hermano Era un día En que según Los judíos No podían Hacer nada No podían Hacer sanidad No podían Trabajar Pero Jesús Lo hacía Porque Él dijo Que era el Señor Aún en el día Del reposo Y Él es el Señor De todas las cosas Para comprender El contexto Este estanque Betesda Era una piscina Con cinco pórticos El cual Significa Casa De misericordia Dígate Casa De misericordia Amén Estaba muy cerca De la puerta De las ovejas Porque ese Estanque Se dedicaba Para que los peregrinos Trajesen Sus animales Y los lavasen Antes de llevarlos Al templo ¿Para qué? Para el sacrificio Betesda Mi hermano No era Un lugar Quizá Muy bonito Era un lugar Que no olía Muy bien Habían ruido De cordero Ruido de ovejas De bueyes Había caos Había movimiento Pero también Muchos Enfermos Habían cojos Habían paralíticos Habían ciegos Sordos Que habían sido Atraídos A ese estanque ¿Por qué? Por una superstición Porque los hebreos Mi hermano No tenían muy claro Si era verdad Del todo Porque había Una historia Que se contaba Que de vez en cuando Un ángel Descendía A ese estanque Agitaba Agitaba el agua Y el primero Que entraba en el agua Era sanado De cualquier Enfermedad Amén Y los judíos Habían convertido Ese estanque En un santuario De milagros Y literalmente Cientos de enfermos Pasaban días Pasaban semanas Pasaban meses Esperando Una oportunidad ¿Para qué? Para su milagro Tanto era así Que el gobierno judío Había construido Cinco pórticos Para alegar Toda esta multitud Amén Al leer esto Uno podría decir ¡Wow! Que imagen Tan bonita Gente esperando Su milagro Pero la realidad Es que era Una multitud De gente Con enfermedades Tiradas Alrededor De ese estanque Como víctimas Esperando Que un golpe De suerte Les cambie La vida Yo no veo Mi hermano Una imagen Una imagen Preciosa De esperanza Sino Una multitud De gente Enferma Estancada En un estanque Y no puedo evitar Mi hermano Compararlo Con la iglesia Porque ¿Qué es la iglesia? La iglesia Es una casa ¿De qué? De misericordia Amén Aquí llegamos Con nuestros problemas Aquí llegamos Con nuestras aflicciones Aquí llegamos Con nuestras Enfermedades Y a veces La iglesia Se parece A este estanque Con una multitud De gente Esperando Durante años Sentados En una silla Domingo A domingo Esperando En que Dios Pueda hacer algo En su vida Pero también Muchas veces Esperando A que un agua Sea agitada Por un ángel Y su vida Cambie Miragrosamente Porque su confianza Está puesta En el hombre Está puesta En el predicador Está puesta En el pastor Y muchas veces Se comete Ese error Esperando En lo que Pueda hacer El hombre Esperando Y esperando Que llegue El evangelista Para que ponga Su mano Sobre nosotros Y podamos Sentir algo O decirle al pastor Pastor Necesito Que ore Por mí Porque a usted El Señor El Señor Lo escucha Alguno Diciendo Hermano Todos los días Dejo Dejo abierta La Biblia En el libro De Salmo Para que Dios Me dé protección Lastimosamente Muchas personas Están En el lugar Correcto Están En los caminos Del Señor Están En la iglesia Están En los ministerios De la iglesia Pero siguen Poniendo Su confianza En los hombres Poniendo Su confianza En la superstición Y no En el poder De Dios Pero cuantos En esta tarde Pueden decir A viva voz Aleluya Que día Y noche En mis días De alegría En mis días De tristeza En todo momento Que mi confianza Está puesta En el Rey De reyes Y Señor De señores Y su nombre Es Jesús En Él Está puesta Mi confianza En Él Espero cada día Aleluya Cuanto dicen Amén A su palabra Hoy quiero hablarle Mi hermano A los paralíticos Del alma Hay gente Que está estancada Hay gente Que está paralizada Que domingo A domingo Llega aquí Se sienta En la misma silla Con el mismo Problema Con la misma Aflicción En su vida Aleluya Con la misma Atadura Y no puede Cambiar su condición Cuanto muchas veces Vivimos Arrastrándonos Prácticamente Viendo como Todas las oportunidades De Dios Se nos van Escapando Aleluya Siendo que Dios Dios Nos diseñó Para estar De victoria En victoria Cuanto dicen Amén Cuanto hoy Se quieren ir Victorioso De este lugar Amén Me gustó Esa amén Déjame decirte Que tu vida No va a cambiar Por mucho Que esperes En la casa De misericordia Hasta que no tengas Un encuentro Directo Con el misericordioso Tu vida No va a cambiar Cuando se agite Cuando se agite Un agua Por un ángel Sino cuando Escuches Una voz Con autoridad Y le obedezcas Cuando empieces A humillarte Ante la presencia Del todopoderoso Cuando en medio De tu dificultad Cuando en medio De tu aflicción Empiezas A darle Una alabanza A Dios Si hoy Ha llegado Afligido Entristecido Empieza A darle Una alabanza Al Señor Aleluya Que glorioso Nuestro Señor Este hombre Hermano Llevaba 38 años Imagínense 38 años Enfermo Me imagino Que él Ya tenía Su historia En aquel lugar Ya muchos Se debían Conocer Quizás Se hicieron Amigos Allí Y llega El momento En que Jesús Mi hermano Jesús Lo ve Acostado Y supo Que llevaba Ya mucho Tiempo así Y le hace La siguiente Pregunta Le dice ¿Quieres Ser sano? ¿Quieres Ser sano? Quizás Este hombre No esperaba Esa pregunta Quizás Esperaba Que le dijera ¿Quieres Que me Quede Contigo Para que Cuando Aparezca El ángel El ángel Y se mueva Las aguas Yo pueda Llevarte Allí Le sorprendió La respuesta De Jesús ¿Quieres Ser sano? Algunos Pueden Tomarlo Como una Pregunta Ofensiva Teniendo Teniendo en cuenta Que llevaba 38 años Esperando Su milagro Pero Jesús No hace Preguntas Al azar No hace Pregunta Para humillar Aleluya Si lo Pregunta Es por Alguna Razón Si lo Pregunta Es por Algún Motivo Porque Debemos Saber Que muchas Vecen No Todos Los Estancados Quieren Salir De ese Estanque Por eso Es importante Decidir Si realmente Quiero Salir Del Estanque Y por Eso Mi Hermano El Título De este Mensaje Es ¿Por qué Sigues En Betesda? Ese es El Título De este Mensaje ¿Por qué Sigues En Betesda? Empieza A analizarlo Aleluya Y pregúntale A su Hermano Que está Al lado Dígale ¿Por qué Sigues En Betesda Mi Hermano? Dígale Con Confianza ¿Por qué Sigues Allí En Este Estanque? Amén Hay Muchas Personas Mi Hermano Hay Muchas Personas Que Quieren Llorar Su Pena Pero No Quieren Tomar Las Decisiones Que Cambiarán Sus Vidas Y Jesús Sabe Que No Todo El Mundo Quiere Cambiar Porque Muchos Están Acostumbrados Están Acostumbrados A su Lecho Aleluya Cómodos En Este Lugar Y Por Eso Le Preguntó Al Enfermo Y Te Pregunta Tiene Esta Tarde De Verdad Quiere Cambiar De Verdad Quiere Ser Sano De Verdad Quiere Ser Restaurado De Verdad Quiere Salir De Ese Estancamiento El Estancamiento Muchas Vez Es Cómodo Y Hay Gente Que Prefiere La Comodidad De Esa Vida En El Estanque Que Una Vida Nueva En Cristo Aleluya Vive Abrazando La Aflicción Vive Abrazando El Problema El Problema Vive Abrazando Aleluya Aleluya Eso Que No Te Deja Avanzar Se Acostumbraron A Estar Siempre Allí Allí Todos Los Días En Ese Lugar Por Eso El Señor Le Preguntó ¿Quieres Ser Sano? Le Preguntó Al Paralítico ¿Quieres Ser Sano? Si Analizamos Este Hombre No Responde Con Un Si Tampoco Responde Con Un No Sorprendido Por La Pregunta Responde No Tengo Quien Me Meta En El Estanque Cuando Se Agita El Agua Y Entre Tanto Que Yo Voy Otro Desciende Antes Que Yo Pero El Señor Le Hizo Una Pregunta Que Se Debía Responder Con Un Si O Con Un No Quiere Ser Sano Eso Nos Da Entender Que Cuando Las Personas Muchas Veces Tienen Tiempo Sufriendo Tienen Tiempo Batallando Ahí Con La Dificultad Batallando Con El Problema Con Una Enfermedad Con Una Situación De Familia Las Personas Piensan Que No Van A Cambiar Piensan Que Tienen Que Vivir Con Esa Situación Todos Los Días Aleluya Pero Dios Trajo En Esta Tarde Esta Palabra Para Decirte Que No Tienes Porque Aprender A Vivir Con Lo Malo Dios Dios Puede Venir Y Cambiar Tu Situación En Un Instante Aleluya Gloria Sea Su Nombre Es decir Que Este Lugar Es El Lugar De La Casa De Dios Y Es El Lugar También De La Misericordia Donde Dios Pueda Hacer Maravillas Donde Dios Pueda Hacer Grandes Cosas En Tu Vida Y Si Hoy Hay Alguien Nuevo En Este Lugar Déjeme Decirle Que Ha Llegado Al Mejor Lugar A La Casa De Misericordia Aleluya Al Lugar De La Gracia De Dios Por Eso No Te Acostumbres A Estar En El Estanque No Te Acostumbres A Ese Lecho Es Tiempo De Dar Pasos De Fe Es Tiempo De Dar Pasos De Victoria Pasos Que Te Llevarán A Lo Más Alto En La Presencia De Dios Gloria Sea Su Nombre Cuanto Quieren Llegar A Lo Más Alto La Presencia De Dios Y Esta Es Tu Tarde Este Es Tu Momento Aleluya Este Es Tu Día Mi Hermano Tienes Que Aprovechar La Presencia Del Señor En Este Lugar Este Hombre Tenía 38 Años Enfermo Y Él Quien Me Lleve Al Estanque Para Que En Cuanto El Agua Se Mueva Me Lleve Pero El Señor Solo Le Pregunto Quiere Ser Sano Déjame Decirte Que A veces Las Situaciones Que Vivimos Que Vivimos No Nos Dejan Ver A Dios Porque Esa Persona Que Le Hacía La Pregunta No Era Cualquier Persona Aleluya Era El Mismo Señor Parado Aleluya Frente A Él Preguntándole Quiere Ser Sano Aleluya Por Eso En Esta Tarde No Esperes No Esperes Al Ángel Que Descienda Para Mover El Agua El Que Puede Hacer Todas Las Cosas Está Frente De Ti Aleluya El Dios Que Puede Hacer Grandes Milagros Está Aquí Entre Nosotros Su Presencia Está En Este Lugar Escuchó Bien Su Presencia Está En Este Lugar Hoy Es El Día De Tu Milagro Lo Cree De Verdad Mi Hermano Aleluya Es Por ello Que Nuestra Mentalidad Debe Cambiar Es Decir Cada Vez Que Venimos Aquí A La Iglesia Debemos Venir Con Un Hoy Será El Día En Que Dios Va A Obrar En Mí Hoy Será El Día En Que Dios Me Va A Sanar Hoy Es El Día En Que Dios Cambiará Mi Vida Aleluya Porque El Mismo Señor Le Dijo A Marta No Te He Dicho Que Si Crees Verás La Gloria De Dios Aleluya Cuanto Quiere Ver La Gloria De Dios Ojos Y Ver Que Está Parado Frente Al Dios Todopoderoso El Señor Está Aquí Frente A Ti Y Quiere Hacer Algo Grande En Tu Vida Un Milagro Y Ese Milagro Va A Llegar A Tu Vida Créalo En El Nombre De Jesús Aquí Está El Altísimo Dios Cuanto Dicen Amén Amén Es Importante Entender Esto Aleluya Señor Respondió El Enfermo No Tengo A Quien Aleluya Me Tengo Quien Me Meta Al Estanque En Cuanto Se Agita El Agua Entre Tanto A Que Yo Voy Otro Llega Antes Que Yo Otro Llega Ahí Si Alguien Ha Recibido Un Milagro Y Usted Aún No Lo Ha Recibido Esto Quiere Decir Que Dios Sigue Mi Hermano Sigue Mostrando Su Poder Sigue Mostrando Su Gloria Aleluya Y Así Como Lo Hizo Con Ellos También Lo Pueda Hacer En Tu Vida Aleluya Lo Pueda Hacer Hoy Mismo En Tu Vida Cuantos Están Esperando Su Turno Para Recibir El Milagro De Dios Amén Podemos Ver Que Jesús No Oró Por Él No Le Dio Un Sermón Si No Jesús Le Dijo Una Simple Palabra Y Esto Es Maravilloso Una Palabra Que Quizás Mucho Hoy Lo Intentan Pero Les Cuenta Que Le Dijo Levántate Levántate Aleluya Yo Creo Que Ese Enfermo Estaba Esperando Que Jesús Le Dijera Se Sano Pero No Le Dijo Esas Palabras Que Le Dijo Levántate La Primera La Primera Cosa Para Que Dios Haga Algo Contigo Es Que Te Tienes Que Levantar Gloria Su Nombre Aleluya Eso No Quiere Decir Que Cuando Te Levante Vas 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 Sano Sano Pero Si Quiere Decir Que Estás En El Camino Para Que Dios Te Sane Porque Mientras La Persona Está Tirada Sin Esperanza Difícil Que Dios Haga Algo Pero Cuando La Persona Dice Yo Creo En Dios Yo Quiero Levantarme Yo Creo En Su Poder Yo Creo En Sus Promesas Aleluya Voy A Empezar A Obedecer Te Estás Encaminando Para Ver La Gloria De Dios Y Recibir Un Milagro De Parte Del Señor Jesucristo Hoy Tenemos Que Ver La Gloria De Dios Aleluya Cuanto Creen En El Señor Jesucristo Como Dije En Un Principio Cuanto Tiene Puesta Su Confianza En El Dios Todopoderoso Amén Gloria Sea Su Nombre Lo Primero Que Dios Le Dijo A Este Hombre Que Fue Entonces Levántate Lo Primero Que Le Dijo Es Prácticamente Haz Lo Que No Puedes Hacer Ya Que Era Un Paralítico La Imposibilidad De Su Mente Decía Tengo 38 Años Tirado Que Acaso No Me Ves Tirado Ahí En Lecho Para Que Me Digas Levántate Es Que No Te Lo Está Diciendo Cualquiera Y Eso Lo Que Quizá Lo Mejor Muchas Veces No Entendemos Te Está Hablando Aquel Que Le Dijo Aleluya Que Dijo Aquello Hueso Seco Vivirán Y Claro Que Vivirán Porque Lo Dijo El Más Grande Y Poderoso Que Es Jesús Aleluya Gloria Sea Su Nombre Tenemos Que Escuchar La Voz De Dios Aprendamos A Escuchar La Voz De Dios Y Obedecerle Entonces Jesús Le Dice Algo Impresionante Levántate Toma Tu Lecho Y Anda Uno Podrá Decir Para Que Quiero El Lecho Para Que Quiero El Lecho Que Quede Ahí Me Quiero Olvidar Del Pasado Aleluya Sabe Lo Ponga Atención A Esto Es El Lecho Estaba Gobernando Tu Vida Durante 38 Años Pero Ahora Tú Lo Vas A Gobernar Porque Cristo Está Contigo Aleluya Aleluya Cuando El Señor Le Dijo Levántate Toma Tu Lecho Y Anda Lo Que Quería Decir Era Toma Autoridad Y Ahora Lo Que Antes Te Ten Oprimido Ahora Tú Lo Vas A Controlar En El Nombre De Jesús De Nazanet Aleluya Denle Un Aplauso Al Señor Gloria A su Nombre Ahora El Lecho Ya No Lo Cargaba A Él Ahora Él Cargaba Su Lecho Y Podía Hacer Lo Que Quisiera Con Él Y Déjame Decirte Aleluya Que En El Peor Día De Tu Vida Dios Puede Hacer Algo Aleluya Aún Cuando La Gente Te Diga Dios No Lo Va A Hacer Yo Te Doy Una Palabra De Esperanza En Esta Tarde Dios Si Lo Puede Hacer Aleluya Porque Para Él No Hay Nada Imposible Para Él No Hay Nada Imposible Gloria Sea 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 Su Nombre Aleluya Esa Respuesta Que Ha Estado Esperando Por Años Hoy El Señor Te La Puede Dar Lo Cree De Verdad Aleluya Gloria Sea Su Nombre Es De Gran Importancia Que No Tan Solo En El Peor Día De Nuestra Vida Vivamos Conectados Con La Presencia Del Señor Vivamos Conectados Con Dios Sino Que Día A Día Debemos Estar Orando Sin Cesar Buscando Su Rostro Amén Obedeciendo A Su Voz Su Palabra Así Nuestra Condición Espiritual Estará Firme Y Cuando Llegue La Prueba Estaremos Preparados Estaremos Fortalecidos Estaremos Parados Sobre La Roca La Roca Inamovible Que Es Cristo Jesús Cuanto Quiere Estar Parado Sobre La Roca No Te Pares En La Arena Sino En La Roca Firme Que Es Jesús Y Ahí Estaremos Seguros En Su Presencia Lo Cree De Verdad Amén Aleluya Si no Oramos Y Solo Hacemos Cuando Estamos En El Problema Allí Es Donde Empezamos A Decir Pastor Yo Creo Que El Señor Ya Me Abandonó Ya No Quiero Ir Más A La Iglesia Cuando Nacen Esas Actitudes En Nosotros Es Porque La Dificultad Nos Pillo Débil Espiritualmente Y Fácilmente Podemos Hundirnos Por eso Jesús Le dijo A los Disciplos En El Getsemaní Que Le Dijo Velad Y Orad Para Que No Entréis En Tentación El Espíritu A la Verdad Está Dispuesto Pero La Carne Esté Hábil Tres Veces Oró El Señor Y Se Acercaba A la Hora Pero Los Disípulos Dormían Así Mimo Muchas Vecen Nos Encuentra El Señor Como Nos Encuentra Aleluya Me Pude Imaginar Al Señor Decir Estará Orando Mi Hijo Hoy Día No Está Orando Al Siguiente Día Vamos A ver Si Esta Vez Lo Está Haciendo Estará Orando Esta Vez Si No Está Orando Mi Hijo Aleluya Tampoco Está Orando Hoy Siendo Mi Hermano Siendo Que El Mimo Señor Dice Su Palabra Lucas 22 44 Dice Que Oraba Con Tanto Fervor Que Grandes Gotas De Sangre Escuche Bien Grandes Gotas De Sangre Caían De Él Aleluya El Señor Estaba Turbado Porque Sabía Lo Que Venía Pero Cuando Llegaron Por Él Él Ya Estaba Listo Que Quiero Decir Con Esto No Enfrenten La Prueba Si No Están Listo Debe Prepararte En Oración Velar 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 Llorar Y Saldrás Victorioso Cuanto Quieren Salir Victorioso En La Prueba En Lo Que Esté Pasando Que El Señor Hoy Te De La Victoria Porque Él Sabe Cómo Ha Llegado En Esta Tarde Cuando Deja De Alimentarte De Dios Cualquier Viento Te Va Sacudir Aleluya Y Jove Hermano Lo Perdió Todo En Horas Perdió Hijos Perdió Ganados Perdió Riquezas Sirvientes Todo Lo Perdió Y Este Hombre Tenía Su Condición Espiritual Elevada Pero Mire Escuche Bien Esto Y Esto Es Poderoso Y En El Peor Momento De Su Vida Dice Algo Pero Algo Algo Poderoso Y Dice Yo Sé Que Mi Redentor Vive Aleluya Cuánto Creen Que Jesús Vive Aleluya 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 Por Eso Iglesia Por Eso Aleluya En Medio De Tu Circunstancia En Medio De Tu Proceso Tienes Una Esperanza Y Esa Esperanza Se Y Esa Esperanza Se Llama Como Se Llama Jesús Enfrenta La Situación Con Dios De Tu Lado Porque No Es Con Espada No Es Con Ejército Sino Con Su Santo Espíritu Dice El Señor Aleluya Un Aplauso Al Señor De Ahora Gloria Que Es Lo Que Te Ha Disminuido Tu Condición Espiritual Lo Que Ha Permitido Que Bajes Que Baje Los Brazos Y Estés Estancado Allí En Betesda Oh Mi Hermano Es Un Buen Día Para Conectarlos Con Dios Y Decirle Señor Reconozco Que Dependo Únicamente Y Totalmente De Ti Aleluya Cuantos Se Sienten Dependientes Del Señor Jesucristo Que Sin Él Nada Podemos Hacer Aleluya Que Adonde Vayamos Este La Presencia Del Señor Guiándonos Así Como Moisés Lo Guió Aleluya Y Lo Que Dios Mi Hermano Te Prometió Créelo Que Lo Cumplirá Aleluya Él No Te Fallará En Tu Debilidad No Te Fallará En Tu Corazón Aleluya La Esperanza Va A Regresar A Tu Corazón Aleluya Porque Dios Es Fiel Sus Planes Su Pensamiento Sus Caminos Son Más Altos Que Los Nuestros Aleluya Y Como Le Dijo A Jeremías En Un Momento Porque Yo Sé Los Planes Que Tengo Para Vosotros Pensamientos De Paz Y No De Mal Para Daros El Fin Que Esperáis El Dador De La Vida El Creador Del Universo Aleluya Tienes Planes De Bien Para Ti Aleluya Cuanto Lo Creen De Verdad Aférrate A sus Promesas Apropiate De La Palabra Del Señor Apropiate De La Palabra De Dios En Esta Hora Si Él Te Dice No Temas Porque Yo Estoy Contigo No Temas Aleluya Él Te Escogió De Los Confines De La Tierra Para Un Propósito No Desmayes No Baje Los Fras No Te Rindas El Señor Está Contigo Aleluya El Señor Está Contigo Hermano Créelo En El Nombre De Jesús La Biblia Dice En Segunda De Corintios 1 20 Porque Todas Las Promesas De Dios Son En El Sí Y En El Amén Por Medio De Nosotros Para La Gloria De Dios Cuántos Pueden Dar Un Fuerte Amén En Esta Hora Otra Vez Llegará Tu Bendición Lo Cree De Verdad Llegará Tu Milagro A Tu Vida Puede Dar Otra Vez Un Fuerte Amén Amén Yo Creo Yo Creo Dile al Señor Yo Creo Que Hoy Día Es El Día De Mi Milagro El Día De Mi Bendición No No Venido Aquí A Perder El Tiempo Yo He Venido Aquí A Recoger Mi Bendición Y Me Quiero Ir Fortalecido Me Quiero Ir Lleno Del Poder Del Fuego Del Espíritu Santo Cuánto Quiere Ser Lleno Del Espíritu Santo En Esta Noche En Esta Tarde El Señor Lo Puede Hacer Pero Debe Creer En Su Promesa Creer En Sus Palabras Hoy Tiene Que Darle Todo Al Señor Tiene Que Llegar Aquí Al Altar Y Arodillarte Y Postrarte Y Humillarte Ante Su Presencia Cuánto Hoy Están Dispuesto A Hacerlo En Esta Tarde Amén Gloria Sea Su Su Nombre En Muchas Ocasiones El Cristiano Olvida Por Un Momento Que No Está Solo En Medio De La Batalla Olvidamos Que Él Siempre Ha Estado Allí Aquel Que Sana Y Cura Todas Las Heridas Somos Nosotros Quienes Nos Alejamos De Su Presencia Somos Nosotros Quienes Dejamos De Abrazar Sus Promesas Somos Nosotros Que Dejamos Y Nuestra Fe A causa De La Circunstancia Que Estamos Viviendo Y No Nos Damos Cuenta Que Tenemos Parado Frente A Nosotros Al Maestro Aleluya Con Su Mano Extendida Diciéndonos No temas Aquí Estoy Para Ti Aleluya Él Está Contigo Iglesia Él Conoce Tu Condición Él Conoce Cómo Ha Llegado El Día De Hoy Yo Como Humano No Lo Sé Pero Él Aleluya Cuando Muere Lázaro Marta Le Dice Al Señor Si hubiera Venido Antes Lázaro Estaría Vivo Pero Ahí Estaba El Señor Estaba La Presencia Del Señor Ahí Mismo No Se Daban Cuenta A pesar De Todos Los Milagros Que Habían Visto De Todos Los Milagros Que El Señor Ya Había Hecho Aleluya Por Un Momento Se Olvidaron A Quien Tenía Parado Al Frente De Ellas Aleluya Dios Pensaba Hacer Algo Mayor Dios No Quería Sanarlo Él Quería Hacer Algo Más Grande Y Muchos Se Podían Haber Preguntado Pero Por Que Dios Permite Que Todo Se Complique Por Qué Y Esto Mi Hermano Es Solo Para Que Su Nombre Sea Glorificado Aleluya Para Que Su Nombre Sea Exaltado Aleluya Si hubieras Estado Aquí Nada Hubiera Pasado Lo Que Marta Y María No Pensaron Es Que El Señor Tenía Planes Más Grandes Que Lo Que Ellas Pensaban Quiero Decirte Algo Iglesia Aleluya Si Dios Permitió Algo En Tu Vida No Te Preocupes Es Que Dios Va Hacer Algo Muy Grande Y Sobre Natural En Ti Aleluya De Tal Manera Que No Quede Dudas Que Fue Él Quien Lo Hizo La Mejor Adoración La Mejor Adoración Es Cuando Tú No Tienes Aleluya Quizás Estás Pasando Por Un Problem Económico Tan Grande Que A veces No Tienes Para El Pasaje A Lo Tienes Para Comer No Lo Sé Cuando Caes A Ese Pozo De Desesperación Aleluya Pero En Medio De Ese Proceso Tú Lo Sigues Adorando Tú Lo Sigues Alabando Aleluya Porque Entiendes Aleluya Entiendes Que Tu Adoración Que Tu Alabanza No Depende De Lo Que Él Te Da Aleluya Tu Adoración Depende De Quién Es Él Es El Todopoderoso En Batalla Altísimo Dios No Hay Otro Como Él Aleluya Por Eso En Esta Tarde En Medio De Ese Proceso Que Está Viviendo Alaba Adora Mientras Más Alabas Mientras Más Adoras Dios Se Encargará Mal De Tu Situación Decide Escuchar La Voz De Dios Y Empieza A Levantarte Porque Llegará Tu Milagro Por Eso El Señor Le Dijo Levántate Aleluya Y luego El Señor Le dice Toma Tu Lecho El Lecho Era un Símbolo De Identidad Para Los Enfermos Donde Estaba El Lecho Estaba Su Casa Y Estaba Su Sustento Y La Gente Sabía Que Ese Lecho Representaba Donde Él Echaba La Limosna Por Lo Tanto Cuando Jesús Le Estaba Diciendo Al Paralítico Quita Ese Lecho Quita Ese Lecho De Ahí Quiere Decir Renunciar A Toda Posibilidad De Volver Atrás De Volver Al Pasado Le Estaba Diciendo Renuncia Al Por si Acaso En Tu Vida Por si Acaso Voy A Ir Para Atrás Por si Acaso Voy A Retroceder No Aleluya La Biblia Dice En Romanos 12 2 No Os Conformé A Este Siglo Sino Transformados Por Medio De La Renovación De Vuestro Entendimiento Para Que Comprobéis Cual Sea La Voluntad De Dios Agradable Y Perfecta No Te Acostumbres A Vivir Aleluya Una Vida Entristecida No Te Acostumbres A Estar Siempre En Un Lugar Donde Te Humillan Y Te Humillan Y No Te Valoran No Te Acostumbres A Estar Siempre Viendo Como Otros Son Bendecidos Como Otros Ven La Gloria De Dios Aleluya Y En Ti No Pasa Nada Debes Tomar Decisiones Debes Accionar Para Salir De Allí Por Eso El Señor Le Dijo Levántate Toma Tu Lecho Aleluya Cuántos En Esta Tarde Quien Empezar A Levantarse Empezar A Tomar Ese Lecho Aleluya Algo Grande El Señor Va A Ser En Tu Vida Gloria A Su Nombre Yo Siento Un Fuego Aquí Siento La Presencia Del Señor Gloria A su Nombre Todos Los Hombres Y Mujeres De La Biblia Tuvieron Que Decidir Entre Lamentarse Por Su Situación O Obedecer La Voz De Dios Escucho Bien Por Ejemplo Josué Josué Hermano Tuvo Que Decidir Entre Lamentarse Por La Pérdida De Moisés Un Pueblo Rebelde Y Una Tierra Por Conquistar Llena De Gigantes Tuvo Que Decidir En Lamentarse Por Eso Obedecer La Voz Que Le Decía Esfuérzate Esfuérzate Y Sé Valiente Y Todo Lo Que Pise La Planta De Sus Pies Se Los Voy A Entregar Josué Cruza El Cordán Sigue Adelante Que Tuvo Que Hacer Josué Escuchar La Voz Del Señor Aleluya Ruth Tuvo Que Elegir Entre Lamentarse Por La Pérdida De Su Marido Ser Vituperada Por Un Pueblo Racista Con Los Extranjeros Tuvo Que Decidir Por Eso Obedecer La Voz Que Le Decía Vístete Sal Al Campo Recoge Espigas Porque Estoy Aleluya A Punto De Redimirte A Ti A Tu Familia Aleluya Porque De Tu Descendencia Nacerán Reyes Aleluya Por Eso Jesús Le Dijo A Seperalítico Levántate Toma Tu Lecho Y anda Levántate Toma Tu Lecho Y anda El Proceso Comienza Con Una Decisión Una Decisión Personal Es La Elección Entre Seguir Postrado O Moverte A Otro Lugar Aleluya No Era fe Lo que Lo hacía Permanacer En el Sitio El Mimo Confiesa Que No había Probabilidades Para Él De ser Sanado En ese Lugar Pero Que Lo Hacía Permanecer Ayer En Betesda Que Era Y Hoy Te Pregunto A Ti Mi Hermano Hoy Te Pregunto Que Es Lo Que Te Hace Seguir En Betesda Que Es Lo Que Te Tiene Allí Estancado Hoy Dios Quiere Que Tomes La Decisión De Levantarte Hay Ataduras Que Tienen Que Ser Rotas Por La Decisión Que Tomemos Es La Decisión Que Escoge Atender La Voz De Dios E Ignorar La Voz De Las Circunstancias Aleluya La Decisión De Renunciar A Ese Estado En El Que Te En 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 Alcanzar Los Propósitos Del Porque Dios Fijó Sus Ojos En Ti Aleluya Por eso Cuando Jesús Cuestiona Al Paralítico Sobre Si Quiere Ser Sanado No Es En Forma De Sarcasmo El Propósito De La Pregunta Era Confrontarlo Con La Realidad De Su Estado La Realidad De Su Situación Era Necesario Que Él Tomara Una Decisión Levántate Reacciona Responde Muévete Haz Algo Por eso El Señor Te dice Levántate Toma Tu Lecho Y Anda Haz Algo En Esta Tarde Muévete Reacciona Ante La Presencia Del Señor El Propósito De Encomendarle Que Cargue Su Lecho Era Para Que El Paralítico Venza El Impedimento Que Le Ató Toda Su Vida Y En Esta Tarde Debes Tomar Ese Lecho Debes Tomar Ese Lecho Eso Que Por Cuánto Tiempo Por Cuánto Tiempo Estuviste Atado Jesús Quiere Que Tomes Ese Lecho Y Te Deshagas De Él Que No Mires Atrás Que No Mires El Pasado Aleluya Quizás Hoy Estoy Predicando Un Corazón Entritecido Alguien Que Lleva Meses Que Lleva Años Esperando Y Esperando Su Bendición Esperando Una Respuesta A lo Mejor Está Perdiendo La Esperanza A lo Mejor Está Perdiendo La Paciencia Yo No Lo Sé Aleluya Está Perdiendo La Fe Creyendo En Que Nunca Llegar El Milagro Aleluya Por Eso Hoy Está En Tira Decisión De Quedarte Allí En Betesda O Escuchar La Voz De Dios No Sé Cuál Va A Ser Tu Decisión Pero Debes Tomar Una Decisión En Esta Tarde Te Quedas En Betesda Escucha La Voz De Dios Y Lo Obedeces Porque El Señor Te Dice Levántate Levántate Iglesia Levántate Toma Tu Lecho Ese Lecho Puedes Pisarlo Puedes Tirarlo Puedes Queparlo Puedes Hacer Lo Que Tú Quieras Con Él En Esta Tarde Aleluya Y Empezar A Vivir La Gloria De Dios En Tu Vida El Poder De Dios Sobre Ti Debe Tomar La Decisión Porque Sigues En Betesda Aleluya Porque Sigues Estancado Decídete A Cambiar Cuanto Quieren Decidir A Cambiar Sal De Ese Estanque Toma Tu Bendición En Esta Tarde Aleluya Para Ir Terminando Este Hombre Tuvo Que Pasar Muchos Años Observando Como Muchos Eran Sanados Como Muchos Paralíticos Salían Caminando De Betesda Con Alegría Aleluya Por Haber Sido Sanados Pero Su Turno Nunca Llegaba Aleluya Siempre Había Alguien Antes Que Él Y Seguía Allí En El Mismo Lugar Atado En Ese Mismo Lugar Y Déjame Decirte Mi Hermano Que Ahora En Este Lugar Y Créalo Ha Llegado Su Turno Ha Llegado Tu Turno Lo Cree De Verdad Ha Llegado Tu Turno Aleluya Y Ya No Tienes Que Esperar Que Un Ángel Descienda Para Que Se Mueva Las Aguas Hay Alguien Que Ha Venido A Este Estanque Escucho Bien Hay Alguien Que Ha Venido A Este Estanque Y Las Aguas Se Empezarán A Mover A Causa De Su Presencia Porque Ha Llegado El Maestro A Este Lugar Y Se Mueven Las Aguas Se Mueven Las Aguas Por Por Poder De Su Presencia El Maestro Ha Llegado Por Eso Que Esperas Para Venir Hasta Acá Que Espera Para Levantarte Y Toma La Decisión Te Invito A Pasar Aquí Al Altar Este Es Tu Momento Levántate Toma Tu Lecho Y Anda Toma La Decisión Toma La Decisión De Cambiar Aleluya Hoy Dios Quiere Hacer Un Milagro En Tu Vida Porque Sigues En Betesda Porque Sigues En Betesda Aleluya Levántate Levántate Toma Ese Lecho Y Suéltalo Tíralo Písalo Quémalo Haz lo que Quieras Con Todo Eso Que Te Actó Durante Toda Tu Vida Que Nunca Te Permitió Avanzar Que Nunca Te Ha Permitido Crecer Que Nunca Te Ha Permitido Aleluya A lo Mejor Vivir El Milagro Vivir La Gloria De Dios En Tu Vida Que Es El Lecho Lo Puedas Soltar Lo Puedas Tirar Quemar Da Paso De Victoria En Esta Tarde Es Tu Momento Para Tener Un Encuentro Directo Con El Misericordioso Aleluya Yo Le invito Si usted No ha Pasado Este Lugar Le Invito Que Levante Su Mano Al Cielo En Esta Hora Levante Su Mano Al Cielo Y En Medio De Esa Aflicción En Medio De Esa Circunstancia En Medio De Ese Proceso En Esta Hora Vas A Empezar A Alabar Al Señor Vas A Empezar A Adorar Al Señor Vas A Empezar A Exaltar Su Nombre Vas A Empezar A Decirle Señor Aquí Estoy Ante Tu Presencia No Tengo Fuerzas No Tengo Ánimo Me Cuesta Levantarme Me Cuesta Seguir Me Cuesta Avanzar Pero Aquí Estoy Ante Ti Aquí Estoy Ante Tu Presencia Derramando Mi Corazón Derramando Mi Vida Ante Ti El Todopoderoso Ante Ti Que Merece Toda Honra Que Merece Toda Gloria Aquí Estoy Señor Aquí Estoy Para Adorarte Aquí Está Mi Corazón Postrado Ante Ti Aquí Está Mi Vida Señor Alla